¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí en SaldiMA y esto es un nuevo vídeo de Carrol Disc Pool, este juego de miniclip en el que no vamos a jugar contra bots, vamos a jugar contra gente real. Ya les dije que la mayoría de juegos de miniclip son contra gente real y la verdad es que llevo buena racha. Para ser un juego online he ganado 10 de los 14 partidos que he hecho, bueno, partidas en este caso, y vemos que hay tres modalidades. Vamos a jugar aquí a la tercera, que es de meterla, digamos, voy a jugar aquí con mil monedas, apostamos 500 y el que gane se lleva mil, jugamos contra un West de nivel 5 y van a ver que es un juego por turnos, o sea, digamos que todas las cosas esas, las pelotitas estas, tienen una puntuación y hay que llegar a 160, el primero que llegue a 160 gana, vemos que podemos interactuar con el rival, nos está poniendo una cara ahí de pena, yo no sé por qué. Y venga, vamos a tirar a ver si metemos la primera, esta vale por 20 la blanca, bien. Lo que pasa es que si meto la cosa esta, la dama o como lo que coño sea, y luego meto mi ficha detrás, no me suma, al revés. Venga, metemos la segunda, 40-0, le decimos que las blancas valen 20, las negras 10 y la roja vale 50, pero si metemos la roja hay que meter otra detrás, si no, oh, qué lástima, si no, no nos serviría. Hay que meter la roja y luego otra para que nos convalide, para que nos convaliden esos 50 puntos. Pues venga, voy a ir a por la roja, porque la tengo hoy a huevo, a ver si haciendole un rocecito. Se me mete, a ver, a ver, a ver, bien, bien, bien. Ahora tengo que meter otra para que me valga, si no, no nos serviría. Entonces voy a ir a tirarle a esta negra y perfecto, sí que se nos convalida, nos ponemos con 100-0 arriba y la verdad es que este juego es entretenido, quizá para verlo así que en un vídeo pues no tanto, dices porque es esto que cojones es, pero la verdad es que es un juego que para jugarlo, para matar el tiempo un poco, es súper entretenido. Todos los juegos de miniclip lo son, además no nos saldrán aquí ultrabots, como nos salen en minifútbol, de esos que nos destrozan. He estado jugando hoy a minifútbol un rat también y la verdad es que pide una racha bastante mala, he jugado ahí como 5 o 6 partidos y me han ganado 3, 3 o 4 me han ganado, pero una racha bastante mala. Venga, nos quedan 30 puntos para ganar la partida. Venga, le va a tocar el rival que está ahí con un 0, lo tiene bastante chunguete la verdad y nos podremos llevar si ganamos esas 1000 moneditas. Venga, voy a tirar yo ahora, le voy a tirar aquí esta blanquita que está aquí, que lo tengo bastante fácil para meterla. Buena suerte, se me está despidiendo ya, me está diciendo adiós. Me están enviando aquí fotos. Bueno, pues le va a tocar a él, estamos a 10 puntos de ganar la partida, la verdad es que goleada, eh. A cero, lo estamos dejando a cero. Mira, la marca aquí 10 puntos, una bolita negra. O una pastilla negra, yo no sé qué cojones es, pero bueno. Y nada, quería traerles este juego simplemente para que lo vieran un poco, para que se animen si quieren jugarlo. La verdad es que para matar así ratos es entretenido. Jugamos online con moneditas y la verdad es que está muy bien, eh. La verdad es que es un juego que está súper bien. Yo lo he descubierto hace muy poquito, mientras nuestro rival vemos a ver si tira. Muchas veces se nos rinden. Se está aguantando ahí como un campeón, o sea que eso le honra. Y venga, eh. Ganamos la partida a 170. Era llegar a 160. Y venga, eh. Me dan 20 gemas. Es lo mismo que mini fútbol, eh. Nos están dando monedas y aquí nos van dando los cofres, los vamos a ir abriendo. Luego hay una cosa que no tiene mini fútbol, que es, ¿dónde está esto? El pase carro meste, que vemos que nos va dando aquí, pues, cosas, eh. Si pagamos nos dan más, obviamente. Pero si no, pues igualmente nos dan aquí cositas, eh. Lo vamos a abrir ya que estamos. Espero que se lo descarguen este juego porque os va a entretener, eh. Os va digo de verdad. Progresar más rápido con el pase carro, 35 puntos carro, en ver. No, no quiero 35 puntos carro. Quiero las moneditas, de momento. Que no quiero el puto pase carro, coño. A ver, obtener. Le damos aquí a la diana. Bien, ahora nos, ahora, ahora nos deja, iba a decir que no nos dejaba. Vamos a hacer un tiro de la suerte también. No quiero el pase carro. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí porque es abriendo premios. No voy a ver vídeos grabando, la verdad. Y nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Que os podéis suscribiros al canal, ya lo sabéis. Y que estamos ahí acerca de los 400, eh. Mil gracias a todos. De corazón os lo digo. Muchas, muchas gracias por apoyar el canal, por estar ahí al pie del cañón. Y la verdad es que os estoy súper agradecido, eh. Chicos y chicas, espero que estéis todos bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Bueno, ya que estamos, abrimos el cofre, ¿no? Pues venga, eh. Nos dan estas cosas. Ahora sí. Chao, chao.